El día de hoy te presento mi setup. Este es un vídeo que quería grabar hace tiempo y pues antes de comenzar a presentarte todo lo que tengo aquí y con lo que trabajo en mi día a día, puedes decirte y recordarte que pues el setup no hace al developer, ¿vale? Lo que realmente te da valor como developer más allá de tu máquina o de los equipos que utilices es pues obviamente tu capacidad de análisis y resolución de problemas de forma creativa y eficiente, ¿vale? Este setup pues es algo que he venido construyendo, modificando, configurando y cambiando desde hace más o menos 5 años y pues obviamente es el resultado también de pues bastante esfuerzo y trabajo y pues obviamente de paciencia también, ¿sí? Así que pues poco a poco la idea es que vayas configurando tu espacio de trabajo dependiendo de tu comodidad, de lo que tú prefieras y pues de la configuración que a ti realmente te funcione. Ahora bien, si algo de lo que te muestro hoy te es útil, pues no olvides dejar tu like, tu comentario. En la descripción del vídeo tienes reviews específicas que ya he hecho aquí en el canal, bien, de varios de los componentes del setup y además también tienes un listado con todos los equipos, los nombres y pues algunos con enlaces por si quieres revisarlos un poco más a detalle. Este vídeo no tiene colaboraciones pagas ni estoy aquí promocionando ningún producto, así que pues si quieres apoyar el canal recuerda suscribirte, dejar tu comentario y ahora sí vamos al lío comenzando con pues la máquina principal. En este caso es una portátil Asus ROG Sephirus Duo 15 GX 550, tiene 32 GB de RAM, tiene un procesador Intel Core i7 de 2.3 GHz y una NVIDIA GeForce RTX 2080. Además de eso pues obviamente tiene un disco duro de 1 TB y pues la uso en mi día a día como developer. Tiene una pantalla integrada que es táctil desde donde suelo controlar pues cosas como por ejemplo la música. Si bien la máquina me vino con Windows 10 pues ya tengo la actualización a Windows 11, con la licencia me venía gratuita. Obviamente esta máquina te sirve tanto para desarrollar como para también videojuegos aunque no suelo jugar mucho. Sin embargo sí que es bastante cómodo para probar distintos entornos de trabajo, por ejemplo pues a veces si quiero un emulador móvil, si quiero pues además mi día a día como web developer, etcétera, pues puedo probarlo sin ningún problema y me ha servido bastante bien. Quinta y siete preguntas. ¿Por qué portátil? Pues realmente por costumbre y pues también por movilidad, ¿sí? Desde hace ya casi 10 años vengo desarrollando de forma profesional y siempre he utilizado una portátil, sobre todo porque me permite movilizarme, no solamente viajar o ir pues a desarrollar pues en alguna oficina de un cliente o ir pues también a algún café o algo por el estilo, sino que también me permite moverme incluso del espacio de trabajo. A veces me gusta variar y en vez de estar aquí en la oficina pues estoy en mi habitación o estoy en la sala de casa y pues obviamente la portátil me lo permite. Vamos ahora con los monitores. Además de la portátil tengo dos monitores. El principal es un Asus TUF VG27VQ de 27 pulgadas curvo y como monitor secundario tengo un LG de 24 pulgadas. Este fue de hecho el primer monitor que compré, así que no tiene soporte VESA. Por lo que tuve que comprarle un adaptador universal que tiene unas pestañas que sostienen el monitor para poder ponerlos ambos en un soporte de doble brazo. Y así pues tener un poco más de espacio en la mesa. Ya ves que tengo pues la pantalla de la portátil, además el pequeño panel táctil que tiene y además tengo dos monitores. ¿Cómo los uso en mi día a día como developer? Pues básicamente el monitor principal, el Asus, pues lo utilizo para pues obviamente ver lo que estoy codificando y pues también lo que estoy desarrollando como cuando lo pruebo, escribo el código, básicamente para mi actividad principal. Sí, el monitor secundario, el LG, lo utilizo básicamente para pues documentación, investigación, correos, etc. Y la pantalla de la portátil para temas de comunicación. Por ejemplo, ahí tengo Discord y cualquier otra aplicación de comunicación, sea con mis clientes, sea con una empresa o pues sea con la comunidad. Mientras que el panel táctil lo suelo utilizar para música. Y así pues puedo pausarla o reanudarla en un solo toque. Y hablando de espacio en la mesa, pues lo que tengo es un escritorio elevable o un standing desk. En este caso no es un... no tiene un sistema, perdón, de motor, sino que la elevación se hace a través de una palanca. Es de forma manual. Las medidas de este escritorio son 120 por 70 centímetros, lo que me da bastante espacio para pues poder desarrollar cómodo y pues obviamente el hecho de que se eleve me ha ayudado bastante con temas de dolores de espalda y pues obviamente a variar la posición ya que paso aquí la mayor parte de mi día y de hecho de mis días. Cuando estoy sentado, obviamente, pues tengo una silla. En este caso no soy muy fan de las sillas tipo gaming, sino más bien de las de oficina. Esta en particular, pues es una silla con piel sintética, sí. En verano, si es cierto, queda un poco más de calor, aunque para mí no es problema. Y pues en invierno, pues obviamente es mucho más cómoda. Lo importante aquí es que tengas en cuenta la comodidad, pues la postura también y lo que te sea a ti más útil y cómodo a la hora de sentarte, ya que pasamos bastantes horas frente al ordenador. Ahora bien, para tanto codificar como crear contenido y además tomando en cuenta la cantidad limitada de puertos USB, por ejemplo, que tengo aquí en la portátil, vamos a ver algunos periféricos. El primero es un pequeño hub de Link, bien, que se conecta al USB-C de la portátil. En este caso como el USB-C es Thunderbolt, también tiene salida de vídeo. Así que este hub me sirve para conectar uno de los monitores. El otro monitor está conectado directamente al puerto HDMI de la portátil. Para otros periféricos y para extender los puertos totales, tengo otro hub, que en este caso es alimentado con corriente externa, y allí tengo dos cosas. Número uno, el micrófono El Gato Wave 3, que es con el que suelo hacer todo el contenido. Y número dos, una cámara secundaria, que es la Facecam del Gato. Si te preguntas con qué cámara estoy filmando ahora mismo, es la Sony ZV-1, bien, y la cámara, pues además de que es... Y he elegido esta cámara por ser una cámara compacta. Es bastante cómodo de no solamente utilizar, sino también de transportar. La configuración también es relativamente sencilla, además de que la pantalla plegable me ayuda a ver lo que estoy grabando o lo que estoy emitiendo. Y todo sin depender de lentes adicionales. Así la puedo transportar y pues también tomar algunas fotos cada vez que viajo. Y además la cámara me venía con un pequeño trípode, lo que lo hace más cómodo todavía de utilizar tanto afuera como aquí para grabar contenido. Además de esto, pues obviamente necesito un mouse y un teclado. Tanto el mouse como el teclado son inalámbricos. El mouse es un Asus, bien, y tengo pues obviamente el receptor de Bluetooth en uno de los puertos de la portátil. Y el teclado en este caso es un EpoMaker EK68. Tienes la review en otro vídeo de aquí del canal, en la descripción de este vídeo, así como también una review un poco más detallada de la portátil y del monitor Asus, junto con sus respectivos unboxings. Bien, y ambos vídeos, bueno, los tres vídeos, te los dejo en la descripción. Y pues en este caso el teclado, el EpoMaker, es un teclado mecánico, bien, con switches Gateron Yellow. Tiene un layout en inglés, ¿vale? Que es súper fácil acostumbrarse. Yo venía de un español y pues ya la semana, cuando mucho, ya le tienes un poco pillado el layout. Y por supuesto, en este caso he customizado los switches con temática de Neo Genesis Evangelion. Al igual que, como ves, la alfombrilla del mouse. En cuanto a cascos o audífonos, utilizo para mi día a día, pues, esto. Es un auricular que, de hecho, es el que trae la PS4. Bien, no suelo usar diadema ni de cancelación de ruido, básicamente porque me gusta escuchar el entorno, además de lo que estoy escuchando en la portátil. Y ya para comunicaciones, por móvil, por ejemplo, música, cuando voy a hacer ejercicio, lo que sea, pues, utilizo estos que me regalaron, que son inalámbricos y, pues, con temática de celda. Para mantener una posición también ergonómica de la portátil, pues tengo una pequeña base de aluminio bastante práctica y que además hace que, pues, circule el aire por debajo de la portátil, lo que, pues, obviamente evita o, por lo menos, ayuda un poco a lo que es la temperatura, por lo menos en verano. Y ahora sí vamos a la iluminación, ¿sí? Como verás, pues, esta es la iluminación que uso para, pues, directos, para grabaciones y a veces también para trabajar. Y consta de tres luces. Una pequeña luz, que en este caso le puedes cambiar el color, es configurable vía a través de una aplicación móvil. Tenemos aquí una luz cálida de aro. Y, por último, pues, una luz principal, que es la que utilizo encima del monitor secundario. Sin mencionar, por supuesto, los LEDs azules que están allá atrás en las bibliotecas. Y esto es básicamente lo que utilizo en mi día a día, tanto para desarrollar como también para crear contenido, hacer directos y grabar este tipo de vídeos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu comentario. Si quieres saber más detalles de cualquiera de los componentes, pues también déjalo en los comentarios y le dedico, pues, algún short o, pues, algún vídeo un poco más elaborado. Déjame saber si te gusta alguno de los equipos, si te ha gustado el setup y cómo se ve. Ese te haría más o menos útil. Y será hasta el próximo. Como siempre, un gran abrazo, un gran saludo y que tengas buen código.